Hace poco hicimos el anuncio de que el PAMI tiene un programa que es la libertad de elegir que hasta ahora nos permitía optar por los médicos especialistas y por los estudios de imágenes. A ese programa se agregó todo lo que es ópticas y lo que son los médicos oftalmólogos. Eso quiere decir que aquel que quiere ir al oculista que le es de su agrado, ahora puede. Antes teníamos uno previamente asignado, ahora pueden elegir. Y también hay una pequeña variación en lo que es la cantidad de lentes que el PAMI autoriza. Ahora es un par de lentes por año, antes era uno cada dos años. Así que ahí también, a veces que se nos pierden, se nos rompen, en fin. Era todo un tema, ahora tenemos un poco más de opción de pedir los lentes que también son gratuitos. Perfecto. Y con eso, Marcela, nos llegó por ahí algún comentario de que en algunos casos los médicos estaban cobrando algo a los afiliados de PAMI. En realidad el tema es así. Hay lo que se llama el GOC, Gasto Operativo de Consultorio. Es algo que surge a partir del Colegio de Médicos que habilita a los profesionales a cobrar un monto que en este momento es mil pesos, como el nombre te lo dice, por gastos de consultorio. Eso no es un tema puntual de PAMI, es un tema que surge desde otro ámbito. Lo que sí yo quiero que quede bien en claro es lo siguiente. Aquel afiliado que va a una consulta y el profesional le quiere cobrar, que aparentemente eso va a pasar y va a pasar en varios consultorios, que sepa que tiene la opción de ir a otros lugares donde no se los cobren. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los profesionales que atienden en la USAM, que no tienen que abonar gastos de consultorio, esos no lo van a cobrar. Y como eso hay un montón de lugares donde resolvieron no cobrarlo, porque este GOC es un gasto que es optativo del profesional cobrarlo o no. Tengo entendido que en muchos lugares hubieron reuniones donde resolvían que por lo menos a los jubilados no se les iba a cobrar. De hecho, en muchos lugares se está funcionando de esta manera. Pero bueno, en aquel lugar donde le planteen pagar, yo, mi invitación es a que opten por un lugar donde no les cobren, para no perder justamente este derecho de la gratuidad, que sobre todo para los jubilados es re importante. Acuérdense que siguen funcionando las plazas PAMI, que están todos los días en el predio de la Sociedad Española. Ese es un lugar también donde se pueden acercar, aunque sea a ver de qué se trata, y ahí después eligen si quieren ir o no. Siempre siguen estando los talleres, en el centro de jubilados alguno, en el hogar hay otros talleres. Bueno, invitarlos a que aprovechen todo lo que puedan, que sirva para no solo la parte recreativa, sino para la parte preventiva. La salud es lo más importante.